El día de hoy estamos arrancando el uso de una aplicación que puede usarse como herramienta para la mujer y que se le capacite en violencia de género y lo que estamos logrando hoy es brindar esta herramienta para crear alertas, para ayudar a otras mujeres, para que puedan encontrar un lugar en donde puedan ellas encontrar ayuda entre mujeres. Esta aplicación también te demuestra algunos lugares que pueden ser denominados como alerta o zona peligrosa.